...compañero Joel López, que trabaja desde el este del país, hieren a un guardia de seguridad. ¿En qué circunstancias fue, Joel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. En pleno centro de Ciudad del Este, en la madrugada de hoy, este trabajador, guardia de seguridad, custodiaba un edificio comercial. Fue de una u otra forma interceptado, fue interrumpido en su puesto laboral por dos desconocidos hasta en ese entonces, y a punto de arma de fuego, lo obligaron a entregar su revólver calibre .38. El hombre se resistió y allí recibe una herida de arma de fuego a la altura del muslo lado derecho. Los delincuentes se alzan con el arma de fuego y se dan a la fuga. El mismo pudo identificar a uno de los posibles autores. Se trataría de un joven de 18 años, quien ya está plenamente identificado. La policía también trabaja en busca de su captura, a esta hora al menos. Y hablamos de que el trabajador, el custodio, está fuera de peligro, asistido en el hospital regional de Ciudad del Este. Es un pasillo comercial donde también en reiteradas ocasiones ocurren hechos delictivos. En esta oportunidad le tocó a este trabajador. Un guardia de seguridad se encontraba en su puesto laboral, ¿verdad? Y dos sujetos que venían caminando, uno de ellos con arma de fuego, le intimaron a que entregué su arma de fuego. El guardia de seguridad se opuso resistencia. Y en un forzajeo posteriormente le echaron al guardia y le despojaron de su arma de fuego. Ya luego en su vida realizaron un disparo impactando a la altura del glúteo. Nosotros cuando llegamos al lugar, la víctima manifestó identificar a uno de los supuestos autores. Ya ahora en este momento tenemos la identidad precisa del mismo. Ya en horas nomás ya vamos a proceder a comunicar al Ministerio Público y también para realizar algún tipo de allanamiento. El mismo se encuentra en el hospital de trauma. Fue auxiliado por su compañero de trabajo rápidamente. Está bien, no se encuentra en estado grave. Fue en la altura del glúteo, lado izquierdo. ¿Qué se sabe del cómplice hasta ahora? Estamos manejando, estamos recabando datos con la cámara del circuito cerrado que están abriendo en este momento. Y ahí vamos a ver si podemos identificarlo también a su cómplice. Hugo Ferreira, de 51 años, resultó víctima de estos dos delincuentes quienes a cara descubierta lo atacaron en su puesto laboral. Y ahora uno de ellos está siendo buscado por la Policía Nacional con identidad ya plenamente identificada. ¿El objetivo era sacarle su arma, Joel? Es así, justamente lo que refería la víctima ante la Policía Nacional que en todo momento el objetivo central de estos dos jóvenes era su arma de fuego. Entonces con su propia arma le terminan disparando en ese forcejeo. Es así, justamente tras sacarle el arma de fuego recibe el disparo a la altura del muslo lado derecho y ya también inmediatamente ellos, pero ustedes corriendo con el arma de fuego en manos, se daban a la fuga con dirección al populoso y polémico barrio San Rafael. Se ve bastante bien en las imágenes. Qué momento de desespero realmente para este guardia de seguridad que termina siendo finalmente acurralado por estos delincuentes que evidentemente encontraron la oportunidad exacta. Estaban entre dos, lo superaban en números y finalmente de esta forma le terminan sacando su arma, pero lo hieren. Afortunadamente está fuera de peligro según escuchamos. Gracias, Joel. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!